buenas buenas esto es algo extra del laberinto de halloween por las horas si las horas que habrán el descuento de 10% yo había subido un vídeo con la cantidad de horas o los días que iban a estar los descuentos y un problema en algunos días como por ejemplo el día hoy 21 si no me equivoco día 21 y el día de noviembre va a ser el 1 2 el 3 y 4 hicieron una modificación en social point de pala en la wiki si donde sacó la información por la cual me obligue a hacer el cambio de esto para que estén informados y estén atentos de sus descuentos y porque no me gusta hacer un vídeo y de que esos vídeos estén mal los horarios porque para mí es como medio tanto así le voy a dar gracias a esta persona que me comentó el día de hoy que es martín esequiel navarra es delgado que mismo me agarró me dijo que el horario de méxico no estaba mal dice creo que están mal y ahí me agarré automáticamente mire la la página de la wiki y es correcto estaban mal si también he agregado en países como porque os pico otros comentarios que no te estaban sin que no están por ejemplo panamá agregue panamá agregue costa rica nicaragua honduras salvador y guatemala así esos están agregados ahora en este vídeo y las modificaciones que fueron realizadas que dije que fue es para hacer para el 24 el primero el segundo el tercero y cuarto noviembre si brasil y dejó solamente de la parte de brasil que también fue agregado es la parte de janeiro sí porque brasil como es muy grande tiene muchos horarios entonces van dependiendo de sus cambios en distintas partes gracias y si ustedes necesitan algún horario en cierta ciudad y no está en este en este descuento me lo agarran los dejo comentario o me lo hagan por facebook y sueño automático yo le agarro y lo comento así las personas que tienen problemas con lo que es pm o am am tendría a ser desde las 0 de la noche hasta las 12 como marca acá después de las 13 hasta las 24 que serían 13 14 y 15 eso vendría a ser pm si para su información entonces los dejo y les dejo los horarios que estén muy bien sí hasta los chocos ah 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 ah